Que no son esos presos que hacen minucias de robo de tarjeta, de depositarle 500 pesos, depositarle 1.000 pesos, no. Hay personas que prácticamente manejan su negocio desde ahí, eso no es un secreto para nadie, y todo el mundo, la prensa se hace eco cada rato. Y el ejemplo, si tú te fijas, del falecido, Florán Feli, vivió todo su condena en la cárcel tranquilamente, porque él tenía su movimiento económico, lo tenía igualito desde ahí. Oye, serio, eso es una situación, eso es un reto para nuestras autoridades, porque nosotros lo estamos comentando, por eso los reos, los presos, lo hacen eso a la luz del día, en las narices de quienes están llamados a que, no a regularlo, a que eso no sea permitido, por eso no se permite. No se permite. Se supone, se supone. La comunicación en el exterior sin vigilancia. Que alguien me diga lo contrario, que cuando está privado de libertad, también eso es parte de las limitaciones. De sus limitaciones porque él cometió un error. Se supone que usted tendrá su tiempo para que se le permita hablar o usar un teléfono, cuando sea para hablar con sus familiares o algo por el estilo. Pero que en la cárcel existan negocios como este, y no solamente negocios, sino que se puede hacer desde la cárcel este tipo de acciones. Si tú te fijas, el falecido Robán hizo toda su cosa de día. Yo te digo, César Romero, ¿quiénes son los responsables directos que se hagan este tipo de acciones desde la cárcel? Las autoridades carcelarias. Lo que se supone que están llamadas a vigilar el movimiento, las acciones. Sí, pero Indotel interviene cuando es denunciada este tipo de acción por las autoridades que son responsables de resguardar que realmente ese reo, ese preso, ese privado de libertad, esté realmente privado de todas esas condiciones también. ¿Por qué en algunos bancos? Porque en algunos bancos. Una pregunta, le voy a hacer a usted. Entonces nosotros, escúchame, nosotros somos un país que en ese sentido estamos, le llamamos año luz a muchos países del año. En comunicación, sí. Entonces yo no creo, para mí los reos, los privados de libertad, no son los responsables de eso. Son las autoridades que están llamadas a cuidarlo y a evitar que ese tipo de acciones se dé desde la cárcel. Lo que pasa es que hay un reo que se está robando una tarjetica de 150 pesos, pero hay un reo que está dirigiendo su red y su cárcel y todo su cosa directamente desde ahí. Y eso se hace en base a la comunicación. Ese que dirige, no, no, eso es el que dirige en componente. Ese es el que mantiene el asunto. Entonces, nosotros hacemos ese comentario como una manera de alertar a la ciudadanía. Sí. Pero sabiendo, o nos imaginamos casi con certeza, de que ese tipo de acción se da con la autoridad y la anuencia de quienes están encargados de vigilar. Yo le pregunto a usted, ¿ustedes han entrado a algún, hay bancos que ustedes entran, que ustedes no pueden hacer ni una llamada, ni recibir ningún correo, nada, 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 en su teléfono? Fíjense bien eso. ¿Quién está pendiente de eso? Fíjense bien por qué sucede eso. El guardián que está ahí y el cajero o el empleado que te acerque, señor, debe quitarse la gorra. Señor, el teléfono no. Hay un área donde usted puede ir a hablar por teléfono, pero tiene que estar pendiente. Si ese vigilante que está ahí no está en eso, usted puede estar seguro. Usted diría, pero en Estados Unidos... Puede estar seguro que es separado de su teléfono. Pues sí, las llamadas y las visitas en Estados Unidos son todas vigiladas y todas grabadas. Además, señor Romero, tiene... Un área de hacer llamadas. Además, no, eso no es todos los días. No. Personas dominicanas que están presas en los Estados Unidos tienen contacto con sus familiares, dentro y fuera, pero con el control, con los autorizados. Entonces, ¿y aquí qué pasa? Nada de eso. No, allá tienen sistemas... Este es el país más mafioso del mundo. Sí, no, no. Aquí hay una mafia, yo decía en la otra semana, una mafia en todas las áreas, en todas las áreas. Y las mafias de aquí son legales. O sea, la gente lo sabe. O sea, no, no, la gente lo sabe y no pasa nada. Díganme un área que yo decía el otro día. Si hay impuesto interno, un porcentaje altísimo de gente valiendo impuesto interno. No, 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 no. Me hallo ahora, voy para impuesto interno a buscar, a buscar, a probar de fiscal. Que hasta cierto punto, señor, te voy a decir, no quiero con esto justificar ni invitar a que se van a dar los impuestos. Lo que pasa es que aquí, este es el país mejor pagador de impuestos. El que no puede. Del mundo. El país más honesto pagando impuestos del mundo. Y el que más impuesto tiene. Porque usted lo paga y no sabe cómo te lo recibe. Sí, no, exacto. Pero mira, lo mismo que tú tenías para comentar ahorita. Esa es una de las razones por qué yo pago mis impuestos. Para yo no tener que comprar la luz, para yo no tener que comprar combustible. No, porque la luz es un servicio que tiene que darme el Estado que yo pago, ¿verdad? Que yo pago, ese servicio yo lo estoy pagando. Pero se hace con mi dinero, de mis impuestos. Se supone que de los impuestos usted tiene la oportunidad de desplazarse por calles y carreteras en condiciones que usted pueda hacerlo. Se supone que si usted tiene un programa de salud, puede ir a un hospital porque te pagan impuestos. Sí, claro. La carretera, que usted transite en su vehículo de manera segura porque te pagan impuestos. Se supone que un país donde se pagan impuestos como este, donde hay impuestos internos, lo dice con bombos y platillos. Que nunca cierran a su rojo. Donde supera, supera las recomendaciones. Es un país donde no tenemos, donde no debiera usted moverse en penumbra. Claro. Como por ejemplo los zapagones, donde nadie dice, nadie lo justifica. Alguna razón, alguna razón tiene que haber. Pero lo que la... Que justifique, no importa cuál sea, que la luz vuelva otra vez a estar afectando. La policía que nos dice es probablemente que sean financieros. Esa es la forma de hacer lo delga para que le paguen. Sean financieros o no, sea porque haya avería. Yo entiendo que alguien debe salir a decir a los clientes, a nosotros, que pagamos la luz. Que hay un déficit energético. Religiosamente, todos los meses le diga... Que hay un déficit energético por tal, por tal, por tal cosa. De razón. Se supone que hay un vocero de Norte, que es la empresa que nos suministra a nosotros la energía, que debe decir qué es lo que está pasando, porque se enfermó el gerente. Ahora que Víctor menciona eso, yo quiero hacerle una pregunta al pueblo dominicano y a quien uno le está pagando también un sueldo como de nuestros impuestos. ¿Qué papel, qué carajo a la vela, qué personaje es el defensor del pueblo? Me pregunto yo, ¿qué hace eso? ¿Cuál es la función de eso? Porque desde su creación, yo no he visto la diferencia en nada de lo que está pasando. Ni una de siquiera, ni siquiera una declaración en base a lo que está pasando en el pueblo dominicano. Entonces, ¿cuál es el papel del famoso defensor del pueblo, Víctor? Que no sea salir en los periódicos, salir en la televisión, estar en una comisión, cobrar un cheque. ¿Cuál es el papel? Si no es hacer lo que yo estoy haciendo. Denunciando, tratando, llevando a las instancias importantes del tren gubernamental, del tren legislativo, del tren judicial, de todo. Para así buscar una solución a muchos de los problemas que tiene la República Dominicana. ¿Tú sabes cómo se llama el defensor del pueblo? Dime, yo no sé. ¿Y tú sabes? No, yo no sé cómo se llama. Yo sé que es una señora. Y ahora van a cambiar. Muy mayor, muy mayor. Sí, que ahora van a cambiar para... Hay uno que anda por ahí que... ¿Un amigo tuyo? Amigo mío. Yo ni lo conozco. Uno que fue abogado muy famoso de todos lados, que es el próximo defensor del pueblo, por eso está... Y él, haciendo una acción muy interesante, es el que está defendiendo la compañía Munez-SRL, que engañó miles de francos... No, porque se sabe que... Ajá. Está defendiendo... Mira. Ahí está defendiendo el pueblo, defiendo a Munez. Mira, no dudo los méritos que pueda tener cualquier persona para querer obtener un cargo en este país. Pero sí le digo que ninguna función, ningún cargo en este país es por meritocracia, aunque usted lo tenga. Aunque usted tenga el mérito, no es por eso. Aquí es por coyuntura, situaciones y apoyo a un sector que casi siempre es el poderoso, que es el dominante en la... Digo, tuve como una frase como unita ahí. Sí. Oye, pero es así. O sea, usted no ocupa un lugar aquí en este país de importancia porque usted tiene los ojos verdes, ni porque tiene uno que se graduó en Harvard, ni porque se graduó en Inglaterra. No, no, no. Usted simplemente, una gente dijo, el que me conviene que esté ahí es fulano y yo lo quiero ahí. Es si no es. Así es. Mira, Cero, quien sí tiene mérito de sobra son nuestra gente de Autofrangle. Ah, sí, no sé. Y lo necesito. Así es. Y tú estás esperando, vas a acompañarte para que vayas a buscar tu jipeta, que está aquí en Autofrangle. Autofrangle es el parque vehicular más grande de...